Ahora que acabas el cole, ¿tienes dudas por lo que se viene? No puedes esperar por trabajar y ganar tus primeros billetes. Piénsalo bien. Aquellos con estudios superiores pueden ganar el doble o el triple de quienes solo terminaron el colegio. Y con más de mil carreras disponibles en más de 140 universidades y más de mil institutos y escuelas de educación superior, seguro hay una opción perfecta para ti. ¿Te parecen demasiadas opciones? No le des más vueltas. Mira, ahora tienes Ponte en Carrera, una web donde encontrarás la respuesta que necesitas para decidir tu futuro. Entérate de los beneficios de la educación superior. Descubre cuál es tu vocación tomando divertidos test. Proyéctate averiguando cuándo se ganan distintas carreras, cuándos egresados trabajan y otros datazos. Y aquí lo que siempre quisiste saber, qué carreras existen, dónde estudiarlas y más, más información para que puedas ser un profesional de éxito. Ya que hay muchas alternativas de estudio y tipo de preparación, puedes filtrar la lista por carrera, ubicación, costo, duración y otras variables. Encuentra la información que necesitas en un solo lugar. Aquí están los datos de universidades, institutos y más centros de estudios superiores a nivel nacional y de cada región. Así podrás tomar la mejor decisión. La primera gran decisión de tu vida. Esta es tu línea de partida. ¿Qué esperas? Ponte en Carrera ya. Ponte en Carrera ya.